¡Mavirista! 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 ¡Me siento muy feliz de ser una mujer democrática! ¡Que viva Armando Uribe! ¡Que viva! ¿O que había aquí? ¿Me hablan de gritaron? ¡Mavirista! 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 ¡Que viva Armando Uribe! ¡Mavirista! 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 ¡Arrecta será Duque! ¡Que viva el marurito! ¡Juera! ¡Juera! ¡Juera Marurita! ¡Juera Marurita! ¡Juera Marurita! ¡Juera Marurita! ¡Que viva el marurito! ¡Que viva! ¡Que Dios te am Será sucedido, que Dios te am effectively asustó.